Las investigaciones del caso Prestin 1 y Prestin 2 continuarán en contra de otros implicados. El proceso continúa, está en pleno desarrollo. De acuerdo a las notas que han salido en las redes, en la prensa, en todo caso, del fallecimiento del señor Perovic, obviamente para efectos de tener esa constancia oficial por parte del Ministerio Público, de no llegar esa información, de todos modos, vamos a hacer los requerimientos necesarios para que nos puedan remitir esa documentación, si es que no se dispone otra medida a través de la Fiscalía General. En todo caso, el proceso, como les he manifestado, mientras no tengamos una constancia oficial de este acontecimiento, de este hecho, nosotros continuamos con las investigaciones, además de que también dentro de este proceso hay, presumiblemente, otras personas involucradas, ¿no? Entonces, este proceso continúa aperturado, continúa su investigación. Responsabilidad penal para una persona en caso de muerte, pues ahí tiene sus efectos, ¿no? Pero eso tiene que ser solicitado por las partes con la documentación, obviamente, que sea objetivamente presentada, ¿no? Por eso tendrán que hacerlo llegar, en todo caso, a las partes, ¿no? Eso nosotros no podemos adelantarnos o emitir criterios mientras no tengamos esa documentación.